Bueno, de verdad que me siento contento por este cubrimiento y por aceptar la invitación aquí a la presentación de la Fundación Social Elder Dayan. Como tú lo dices, enfatizada en cuidar de los niños en sentido social, en sentido de alimentación, de cuidado, mejor dicho, en todos los aspectos que le hagan falta a unos niños, porque sinceramente ellos son el futuro de nosotros, de nuestro país, de todo el mundo, entonces ayudar a la niñez es lo primordial para mí, para mi fundación y para mi familia. Bueno, iniciaste esta labor social en la ciudad de Cartagena, háblanos un poco de qué hiciste, cuándo ocurrió, cómo fue. Eso fue hace aproximadamente un mes, mes y una semana, en un barrio de la ciudad de Cartagena, donde mi promotora, mi Lady Cruz, junto con una emisora aliada en esos momentos, llegó e hicimos en ese barrio una actividad lúdica de juegos, de distracción, de arte para los niños y obviamente de alimentación. Entonces eso, antes, hoy que es la presentación oficial delante de los medios de comunicación de la Fundación, hicimos ese evento y sinceramente me llegó al alma y al corazón cómo vimos a esos niños tan emocionados, tan contentos, las familias estaban también como impresionadas de que alguien fuera de ese barrio a hacer esa actividad. Fue la fundación del Derdeyan y pues la verdad que, gracias a Dios, tenemos los medios para poder hacer estas actividades. Bueno, ¿y qué proyectos vienen de aquí en adelante? Pues en realidad ayudar a toda la persona que se necesite. Esto creo que va a salir del corazón de una persona que lo pensó, que lo idealizó y hoy Dios me está bendiciendo, entonces yo quiero ser bendecido para bendecir también. Bueno, y además de esta gran noticia también está la inauguración, por decir algo, de este vehículo que va a transportar a los integrantes de tu agrupación. Háblanos un poco de este vehículo. No, este vehículo va a llevar canciones, sueños y, mejor dicho, unas ganas de trabajar inmensas porque es que lo acondicioné para mí, para mi equipo de trabajo, porque la cantidad de sillas no cabe en todos los músicos, pero en realidad pues se hizo con intención solamente de hacerlo parte del trabajo del Derdeyan Díaz como músico y viajar cómodamente por toda Colombia. ¿Darle buena comodidad a todos los músicos? Claro que sí, a mi equipo de trabajo completo y aquí vamos en la máquina móvil, como dijeron por ahí. Ok, bueno, estamos en pleno festival Vallenato. ¿Cuál será tu participación en este evento folclórico? Bueno, de verdad tenemos varias presentaciones públicas, conciertos, estaremos en el Parque de la Leyenda, entre otros conciertos y tendremos varias fiestas privadas en una sumatoria de 11 presentaciones. Con el favor de Dios esperamos que nos dé suficiente energía y voz para poder cantarle y alejar los corazones de todas las personas, tanto propios como visitantes. Bueno, Hélder, saliéndonos un poco del tema, tienes un familiar que está dando un salto a la incursión de la música vallenata, que es Martín Elías Jr., ¿qué tienes que decir de él? No, apoyarlo totalmente. Tiene vena y tiene casta y cría también por parte de su abuelo y por parte de su papá y es bonito que él quiera defender el legado propio que tiene, que es el legado de su padre de mi parte. Recibirá todo el apoyo y guiándolo por el camino del bien, obviamente, para que siga y cumpla su sueño también. Es un camino difícil. ¿Qué piensas que a su corta edad decida hacer esto, seguir con el legado de la dinastía Díaz? Por eso te digo, hay que llevarlo con disciplina. Su mamá está muy entregada también al proyecto, lo está apoyando y eso me gusta porque yo digo que las madres, cuando los padres, perdón, cuando tienen un hijo talentoso, pues tienen que apoyarlo y cuidar de ello también. Y más en este mundo de la música que es tan peligroso, por decir peligroso entre comillas, porque hay cosas que pueden desviar a la persona, pero si vas con disciplina, todo sale bien. Bueno, tu último álbum, háblanos un poco de pronto del lanzamiento de algún video promocional. No, para ustedes un álbum que salió en el 2022 con varias canciones que ya están en el público, una canción que ha sido éxito a nivel nacional como lo es Modo Avión, número uno en varias emisoras a nivel nacional y para nosotros es de gran satisfacción poder contar con nuestras canciones para alejar los corazones de todas las personas. Bueno, y por último envíale un mensaje a todos los seguidores y televidentes del canal CNC Valle de Upar. Bueno, a todos los televidentes y seguidores del canal CNC Valle de Upar, les quiero decir, aquí está Hélder Dayán para todos ustedes. Desde el Festival Vallenato y siempre, que Dios me los bendiga, gracias por su cariño y su apoyo.